Música Y hola a todos, bienvenidos a un video mas en mi canal y a un episodio mas de Pokemon Go Hoy vamos a hablar de Giratina Forma Origen y que tan bueno es en Pokemon Go Vamos a hablar de los dos aspectos, tanto de Gyms y Raids como de PvP Obviamente nos enfocaremos mas en PvP como siempre hacemos con el despliegue de información de las estadísticas Pero adicionalmente vamos a también mencionar un poco los Gyms y Raids porque obviamente el también tiene importancia de ese lado Así que bueno vamos a comenzar directamente con que tiene un máximo PC de 3683 Obviamente eso es en 100 IVs y maxeado Teniendo en 100 IVs saliendo de incursión 2105 y potenciado 2631 Solo se potencia en clima ventoso y clima de niebla Tiene un ataque base de 225, defensa base de 187 y stamina base de 284 Recuerden que la diferencia entre este y la forma alterada es que el ataque y la defensa están al revés O sea la forma alterada tiene ataque 187 y defensa 225 Así que ya pueden ir entendiendo mas o menos quien va a ser mejor en que En las diferentes cosas que pueden ser utilizadas los dos Giratinas Así que bueno, luego tenemos los ataques que tiene como ataques rápidos cola dragón y garra hombría Y como ataques de carga viento asiago, bola sombra y pulso dragón Como pueden ver tiene movimientos que son bastante distintos a la forma alterada De hecho el único y idéntico es garra hombría Es el único que se mantuvo entre una forma y la otra Pero sinceramente fue un muy buen cambio No porque este sea ahora mejor que el otro De hecho hace que ambos cumplan una función distinta De una manera distinta Y si, el tiene cola dragón que por ejemplo en PvP no va a servir de nada Pero en Jimsy Raids va a tener una brutal, brutal, brutal utilidad Y garra hombría es buena en ambos sitios Casi que por igual sinceramente Luego en términos de los ataques de carga Teniendo viento asiago, pudiendo hacer efectos extra en PvP Obviamente ya mencionaremos las estadísticas específicas de esos ataques Teniendo bola sombra que tanto en Jimsy Raids como en PvP va a ser un ataque muy relevante Y además tiene pulso dragón Que pulso dragón sinceramente es un ataque viable Si que les quede claro, no es el mejor ataque de tipo dragón No lo va a hacer a él el mejor atacante de tipo dragón Así que no piensen que es lo que van a conseguir Pero si lo quieren tener, lo podrían poner Lo que sí que importa de él es que nos da un papel diferente al que tiene la otra forma Porque si tuvieran los dos los mismos ataques Simplemente, la verdad es que se simplificaría mucho Y la verdad es que no valdría tanto la pena El intentaría buscar unos buenos IVs El intentar maxiar a uno y etc Porque su utilidad bajaría bastante Ya que no tendría los buenos ataques fantasma O la buena combinación gracias a bola sombra Y quedaría igual que el otro con sombra vil Así que ahí no estaría tan bien Y evidentemente como dragón no va a ser el dragón más fuerte Porque ese no es su papel simplemente Así que hubiera quedado en un limbo un poco extraño Pero gracias a estos cambios es que hacen que él termine destacando Así que que les parece si vamos y miramos sus ataques Y bueno, ya hemos hablado un poco de Gyms y Raids Solo quiero dar mis ideas finales de los de Gyms y Raids Garra Umbria es un excelente ataque Y pueden utilizar perfectamente Gyms y Raids Más aún si quieren ir Garra Umbria o la sombra Y hacer un full atacante fantasma Siendo que él es el mejor atacante fantasma A partir de su salida Y la otra opción que es cola dragón Honestamente Gyms y Raids es una barbaridad de opción Es una muy buena opción Más siendo que él tiene buenos stabs también con ese movimiento Así que ojo que ambos sets rápidos vienen bien Y en términos de los de carga Yo casi que de fijo me iría bola sombra A menos que de verdad quieran tenerlo full dragón Que no es la peor de las opciones Pero no sé yo Yo sinceramente o haría set mixto cola dragón bola sombra O haría set full fantasma con Garra Umbria o la sombra Para Gyms y Raids Habiendo dicho eso Vamos a ver que Garra Umbria tiene 6 de daño de regular Pero 7.5 con bonus snap Cargándonos 8 de energía y gastando 2 turnos Recuerden que cada turno son 0.5 segundos Luego tenemos cola dragón Que haría 11.25 Siendo que nos carga 10 de energía Y gastando 3 turnos Ojo que por un turno entero más Está solamente haciendo 2 más de energía Así que es cierto que hace más daño Pero tarda demasiado en cargar esos ataques de carga Así que de rápido no tiene mucho ese ataque cola dragón Por lo menos en PvP reitero En James y Raids es otra historia Luego tenemos bola sombra con 125 con bonus stab Pidiéndonos 55 de energía Pulso dragón con 112.5 Pidiéndonos 60 de energía Viento asiago con 62.5 Pidiéndonos 40 de energía Y bueno aquí está la cosa La opinión final sobre los ataques de él La verdad es que tiene una muy buena selección de movimientos Y les soy muy muy sincero Tiene cosas para ambos aspectos del juego PvP y James y Raids Tenemos que yo personalmente elegiría Garra Umbria Como ataque rápido Sinceramente es la opción que yo veo más clara Más aún en PvP Cola dragón obviamente en PvP es muy lento Si van a ser James y Raids Potencialmente podrían poner cola dragón sin mayor problema Ya lo dije antes Pero bueno lo quiero reiterar para que quede eso claro Luego en términos del ataque de carga Bola sombra creo que es el camino que yo elegiría Garra Umbria bola sombra Siendo el mejor set de tipo fantasma actualmente del juego No va a ser O sea es que no hay ni que pensarlo sinceramente Ya que claro nos va a dar un muy buen desempeño Ya lo ha hecho con Gengar durante unos cuantos años Así que no va a ser la excepción con él Y más que él ahora Tiene estadísticas que pueden llegar a aprovecharse de una manera Más interesante en algunos de los casos Que a diferencia de Gengar Eso está muy pero muy bien Y por el último aspecto que nos queda hablar Es el ataque de carga secundario Yo a ver la verdad es que no es tan claro Como uno podría pensar Porque pulso dragón no es un mal ataque necesariamente en PvP Les puede dar cobertura adicional Siendo que al fin tendríamos algo de daño tipo dragón en PvP Este con Giratina Este en este Giratina me refiero Porque teniendo Garra Umbria bola sombra Estamos fantasma fantasma Y teniendo algo dragón también Pues podemos tener una historia más interesante que contar Aunque recuerden que Viento Asiago También tiene el extra de que tiene un efecto adicional Que puede hacernos subir las estadísticas Un 10% de las veces Eso sí Y además no nos está dando Una variabilidad en el set de movimientos Así que por esas razones Es que el set que yo elegiría con Giratina forma origen Es principalmente Garra Umbria y bola sombra Y de ser que le vayan a agregar un segundo movimiento Le pondría pulso dragón Por cobertura Porque el hecho de que nos va a ayudar a contrarrestar Otros tipos de Pokémon que vengan contra nosotros Otros propios dragones Otros propios Giratinas que vayamos a poder ver También eso nos va a ayudar Y además La realidad de Conviento Asiago Es que está cool el efecto Pero la fuerza que tiene no es suficiente Y no nos está dando ninguna variedad De algo que ya tuviésemos Siendo que tenemos bola sombra como alternativa Aunque no es una opción terrible ponerle a Viento Asiago Yo prefiero pulso dragón en ese caso Pero bueno Eso es todo por Giratina forma origen Sinceramente Y ya lo vieron ustedes En los números En los ataques En las estadísticas y demás Es una excelente opción Que estamos a punto de poder recibir A este dentro del juego Así que estén pendientes Guárdense esos pases Que viene mucho mucho hype A partir de mañana al juego Mañana tendremos el episodio De cómo derrotarlo Así que valoremos De sus contras específicos Y demás Porque hay cosas que cambian Conforme a los contras anteriores No por los tipos Ni por sus debilidades Pero hay cosas que se hacen Más relevantes que otras Y otras bajan de relevancia Y demás Así que eso ya lo haremos mañana Y por último Porque sé que esta pregunta Va a existir Y es ¿Cuál de los dos Giratinas es mejor? La verdad es que Depende de lo que estés buscando Si estás buscando Un atacante de tipo fantasma Definitivamente va a ser mejor La Giratina forma origen En términos Solo por ser fantasma Y ya No porque resista más O menos O lo que sea Pero que les quede claro Que la forma alterada No va a dejar de ser El rey del PVP En el sentido de que Él todavía resiste Bastante más Que este Giratina Hay que ponerlos a prueba Y hacer pruebas de más allá Solo por resistencia Va a estar más tiempo O por más daño Va a ser mejor Entre muchas comillas Eso depende de muchas cosas Porque igual Giratina Alterado Ya de todos modos Pegaba menos que muchos otros Pero hacía más Que muchos otros también Así que hay que ver Cómo se comparan Ya más a fondo Pero eso solo podemos hacerlo A partir de que esté Liberado el día de mañana Así que bueno Guarden pases Aumenten ese hype Y nos vemos pronto con más Y en el próximo episodio Adiós ¡Suscríbete al canal!